pillamos a Lugo drogándose ¿dónde estáis Pipe? por allá, ¿dónde están? ¡Ramiro! ¡Hola! nos vamos a tocar a partir de este momento pueden ser utilizados los equipos de teléfonos celulares sin embargo equipos electrónicos deben permanecer apagados al bajar asegúrese de llevar todo su equipaje de mano y trinta cuidado al abrir los compartimentos superiores ya que objetos pesados pueden caer y causar daño a ustedes u otra persona estamos llegando en breve estaremos debajo, abajo de teléfonos con ese pajarito veníamos recién estamos aquí en Narika, en Saiquique desierto, playa bueno chicos, hemos llegado, estamos saliendo recién del aeropuerto estamos viendo, estamos impresionados con la cantidad de vegetación que hay acá al frente hay que decir que hay un rico viento hay que decir que hay un rico viento representativo de la zona representativo de la zona y hay algunas cosas también de la parte minera y eso, ahora vamos por ese transfer vamos por ese transfer 20 y media hora ¿que tiempo puedo dar acá? jajajaja vamos por eso voy a dar acá por eso voy a dar acá Iquique Manhattan, Iquique Manhattan, Miami, la puerta de todo ¿Ven el corte que hay en el cerro? Sí Es la ruta que sube hacia el sector de altos pisos Sí, altos pisos, claro Y de ahí a Papá Verde Y bueno, entramos en dirección a Humberton, Pozo del Monte Y se llega a la ruta simple Ya Es la que ya llegamos De ahí ya cambia un poco El panorama ya no está seco Un poco más bien ¿Es el Casino Triumph? Sí Un poco más choco detrás Sí El de Punta Arena es grandote Sí Este era antes que ha sido municipal Ya Sí, porque El café que está ahí, el edificio es el hotel Ah, ya Y nosotros cuando vengamos a hacer ruido de sonido Vamos a entrar por aquí Ah, ya Por esa callecita de aquí Ah Cerrado suites No Cerrado suites Aquí vamos a estar ¿Qué es el hotel? ¿Qué es el hotel? Esperemos tener una bonita vista ¿Estamos mirando para allá la bahía? Sí ¿Bien? Detrás del hotel está el barrio que va a irse Estamos llegando al hotel ¿Está? 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 ¿Ya está? ¿Está? 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 Nos quedamos en un piso 13 Habitación 1305 Vamos a ver cuál es el look de esta cosa 1301, 0304 304 304 Listo Estoy con Ramiro ¿Cómo estamos Ramiro? ¿Está? Esta vez compartiendo El otro extremo de la De la realidad De la realidad, ¿cierto? Sí, así es la música Un día aquí Como la otra ¡Claro! Mira, tienes que grabar la vista ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola, cagón! La playa Camancha ¿No? ¡Qué precioso! ¿No? 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 ¿Y allá abajo está la piscina? Te dirás tu chapuzón? De quien mismo te quiero decir ¡Sí! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Desde! ¡Arturo Plath con... ¡Jaja! ¡Ada Meda! ¡A! ¡Iquique! ¡Claria Camancha con Ramiro! ¡Jaja! ¡Vamos! ¡Vamos! al lado de la playa mira el hombre va nadando por la orilla de las bollas ah de veras igual está retirada la boya del... yo igual llegaría a la boya oye la habitación también espectacular tiene dos camas ahí lo mire yo, aquí está la cama de Ramiro en su escritorio living, miretele para que después veamos la tocata manejando la carreta vamos a ver que ofreces hay aquí esperemos no salir con algo porque tengo harto jajaja wooo si Tienes que pagar de modo que cada uno se muerpe el último día de noche Tienes que pagar un par de milagros grandes Estaba buscando un poco Estaba tirando el chile hasta el avanzador Mieres que no se pago Ya se puso el hilo Si van a cantar todas las cosas Te borraron al chile, compadre Que lo estáis de la 11 a las 2 y media bueno estamos aquí ya DREAMS KIKIQUE, acá estamos Limpos, estamos aquí en el casino ya DREAMS aquí vamos a tocar todo bien bueno sonido DREAMS 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 mucho olor a mar EL SOMBRERO NO SOMBRERO DREAMS 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 ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Siguimos. ¡Gol! ¡Gol! Vinci, ¿cómo terminamos? ¿Impresiones? Excelente, excelente. Mira cómo estamos. Sí, todo buen público. Campeones de América. Campeones de América que es mi Ike. Exacto, sí. Bien, gracias, gracias, gracias. Bien, pues eso fue la presentación aquí en Iquique. La próxima semana es en Punta Marina. Aquí en la Escuela Santa María en 1907, en el periodo del presidente Montt, ocurrió la matanza de Iquique. 3.600 personas murieron. Hoy en día está restaurado obviamente, pero la historia fue gruda aquí porque aquí las calles se bañaron de sangre, bajaron hacia la costa, en la época de las alitreras. Esta construcción que estoy mostrando para acá, antiguo. Así que, bueno, es un edificio moderno ahora, pero algo queda de la antigua Escuela Santa María, donde aquí hubo una matanza gigantesca de gente, de niños, mujeres, obreros del salitre, que les pagaban con fichas, imagínate. Mi vida funciona como un colegio normal, así que podrían haber dedicado un poco a esta zona a haber dejado como un museo, algo para, como se llama, para la cultura. Y cosas que no deben volver a suceder nunca. Bien, pues, cortita la visita aquí. La Escuela Santa María de Iquique, también, me trae también a la mente, la cantata, la cantata que hizo Quilapayún, que está dedicada. Fue una obra de Luis Atbit, para toda la gente que murió en este lugar. Eso. Bueno, estamos en un sector bien piscoresco y bien con construcciones antiguas. A ver. Aquí hay muestras de los rieles. Me imagino que aquí pasan... No. Toda la minería. La torre al reloj. No. Toda la minería. Sí, Janet. Las delicadas. Ya. Bom. Pol. Bueno, uno de los objetivos era poder conocer la réplica de la esmeralda del combate naval de Quique, la esmeralda de Arturo Prat. Y aquí tenemos una réplica de aquella embarcación donde ocurrió un hecho de nuestra pata, de nuestra historia, combate naval de Quique en 1879. Bastante grande, el Huáscar es mucho más chico. Yo estoy, como pueden ver, estoy al frente para poder tener un ángulo más o menos... un ángulo más o menos de poder mostrar el máximo del barco. Vamos a entrar. Jógarse ahí los cuatro, Vicky. Si quieres, yo tomo la foto y tú tomes tú también. Bueno, bueno. Gracias. Me va. Estamos en la cubierta de la esmeralda. Sí, yo también. Sí, chiquitito el Huáscar. Pequeño, la mitad de esmeralda. Pero era acero. Por asado blindado. ¿Siguimos haciendo para acá? Sí, pero yo era chiquito. Sí. Bien. No puedo, como digo, uno no puede venir aquí y no interesarse por la historia. Y he logrado cumplir el objetivo de subirme a esta réplica exacta de la esmeralda. Así que, muy buena experiencia. Allí arriba están haciendo el tour, como me lo hicieron a mí. Ahí es parte donde no pude filmar. Saqué hartas fotos así. Y... Y eso. Espléndida experiencia. Y ahora nos vamos rápidamente al hotel. Pues tengo que hacer el check-in. El check-out. De... La pieza. Si no, van a cobrar a mí... 180 lucas. Pero no será no. Bueno, este es el Dreams. De acá, de Quique. Y aquí hay algo lucido a lo que hicimos anoche. En el exitoso show que tuvimos en... Acá. Ahí está el Hugo. Por este Revival. La Crean Revival. Bien. Salió muy buena la pega. Otro... Eventos que sí vienen. Aquí está. Si no, Dream. Bien. Pues de poco se va acabando esta visita a Relámpago de Quique. Eh... Yo estoy muy contento porque... Eh... Como... Como siempre a mí me gusta salir a conocer. Aprovechar al máximo. Estas son las cosas extras que... Que hacen... La actividad musical. La oportunidad de... De conocer lugares donde uno no ha estado. A uno le están pagando por estar aquí. Imagínate. Uno está conociendo también. Así que... Muy feliz. Todo bien. Aquí estamos... Pasando por la... Parte de la playa... Camancha. Y yo me dirijo... Al hotel. Aquí. Miren esos... Patitos. Ese es el hotel... Cerrado donde... Está. He mostrado brevemente alojado. Con el piso 13. Con... La vista que yo... He mostrado allá. Bueno, ya he mostrado esto ya suficiente. Pero... Este es la última. Que ya me llamaba. Así que... Muy bien. El... Hotel Terrao Suites. Aquí en... Iquique. En Playa... Camancha. Espero que... Hayan la próxima vez. No... No estoy terminando el vídeo. Pero... Aquí en el hotel. Vamos. Este es un acceso a la playa Camancha. Donde hemos estado recorriendo. ¿Cabeza roja? ¿Cuál es? Este no es la hora más amigable para mi para andar en la playa, espero no quemarme, además no traje ni bloqueador, pero vamos a ser cortitas y tratar de enfocar en la playa que guanilla. Arena, bien blandita. En el piso 13 ahí. En el piso 13. En el piso 13. En el piso 13. No le pude mojar. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la softy! Aquí se andre, ¿no está faltando? Oh, oh, oh ando buscando chumbeki, pero aqui no hay para la zona ya vamos a almorzar pero vamos a ver y hicimos check out vamos a mostrar tambien la piscinita que hay aqui en el hotel vamos a ver vamos a ver vamos a ver es una noticia ya catastrophes ya bueno ya campi ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No lo alcanzé a filmar pero el perrito lo echó al agua ¡Suscríbete! 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 para acá muchachos bien pues estamos en el regreso ya no está ahí esta persona que estamos enfocando es el responsable de encargarse de que nosotras nos vayamos le pagan porque nosotras nos vayamos así que no, estamos contentos muy buena experiencia aquí en Iquique y la próxima semana estamos en Punta Arenas al otro lado del mundo, al fin del mundo claro, luego se coño solo y cuando se metió en la piscina es óptima así que descubre jajajaja alguien salió gritando ¡Lobo marino! ¡Lobo marino! El mar, por dios entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno aquí con el Hugo, concluimos este video en la próxima semana. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.